IDEA PRODUCCIÓN Y CONDUCCIÓN JORGE ANTESANA REIQUI MÁSTER Hola, soy Jorge Antesana, Reiki Master. Te doy la bienvenida a este camino de paz, amor y felicidad. Te ofrezco estas sencillas técnicas para que lo practiques a diario. Y puedas resolver vos misma todos tus problemas, físico, mental y emocional. Animate a ser feliz. Buenas tardes, ¿cómo te va de nuevo? Estoy con nuestro micro para, a ver, para divulgar técnicas y meditaciones y lo puedas practicar cómodamente en tu hogar o donde estés. Hoy te voy a regalar un ejercicio básico de Reiki, desde los niveles hasta los profesores. Se llama GASHO. G-A-S-H-O, que quiere decir, en japonés, dos palmas que van juntas. La posición de plegaria. Pero fíjate vos, cuando vos te pones en la posición de plegaria, estás activando tu propio circuito de energía. No por algo dicen que los pulgares es el vacío, activa tu comprensión. Los índices, el aire, activa tu actividad. Los dedos medios, el fuego, activa tu percepción. Los anulares, el agua, la receptividad. Y los meñiques, la tierra, activa la forma. Tenemos los cinco elementos en nuestras propias manos. Y también el yin y el yang, positivo y negativo. Entonces, cuando vos te pones en esta posición en plegaria y simplemente cerrá los ojos y dejas, si armonizás, estás activando tu circuito de energía. Pero primero te voy a regalar la información GASHO y después viene la técnica. Por favor, Mase. GASHO. Significa dos palmas que están juntas. El primer gesto que se aprende en el primer nivel de Reiki. Ambos lados del cuerpo representan la energía masculina y femenina. Al hacer este gesto donde se unen ambas palmas con los dedos juntos a la altura del corazón, se unen ambos principios y se complementan en el alumno las vibraciones masculinas y femeninas que le están haciendo falta en este momento. Es también un gesto de humildad, reverencia, agradecimiento. Toda sesión de Reiki es circular. Significa que debe ser comenzada y finalizada de la misma manera, ejemplificando el comienzo y el fin. El día y la noche. Es una secuencia inevitable. Se le comenta al practicante que cada vez que practique meditación o Reiki, recuerde que su vida se nutre por la energía que nutre la naturaleza y que el fin de la práctica es ser uno con ella. Este gesto, usado al principio de cualquier tratamiento de Reiki, meditación o rezo, permite un corte con la realidad del momento y el momento de Reiki, sintiendo el paso de un estado mental a otro. Quien practica Reiki se encuentra totalmente sereno, relajado y armonioso. Bien, y antes de ir a la técnica propiamente dicha, gaso, que va a ser guiado con mi voz, te lo recuerdo, mi contacto de WhatsApp o celular, porque estoy enseñando en dos lugares aquí, en San Martín Centro. Bien, este ejercicio lo podés hacer o parado, parado o sentado cómodamente con la espalda recta, cerrá los ojos, ponete en posición de plegaria así, a la altura del corazón y dejáte llevar por mi voz, que la disfrutes. Pase. Púquense en un lugar cómodo, un sillón, una silla, tal vez, simplemente parado también, en un ambiente tranquilo, ventilado, cierren los ojitos y permítanse esta pequeña meditación como lo daba mi maestro Mikauzu a sus alumnos. simplemente, pongan las dos palmas juntas en posición de plegaria a la altura del corazón. tomen conciencia del contacto de los dedos medios de ambas palmas. van a surgir pensamientos quizás hace poco o hace mucho imágenes no los retengas como bien se van sigue concentrándote en el punto de ambos dedos los dedos medios de ambas palmas poco a poco sentirás la energía en ambas palmas tu mente se va vaciando y te vas concentrando cada vez más en la energía que fluye en ambas palmas y ahora toma conciencia en la respiración imagina que estás inhalando energía de color blanca que llega hasta la base del estómago y cuando exhalas exhalas la misma energía por las palmas de tus manos inhalas energía y exhalas por las palmas inhalas y exhalas por las palmas sientes tus palmas más activadas más calientes y a medida que vas inhalando y vas exhalando vas a visualizar una esfera de energía blanca en el centro de tu estómago percibe esa esfera blanca de energía que va activando todas tus células esa energía va recorriendo la cintura las piernas saliendo por los pies percibe la sensación en las plantas de los pies la misma energía va subiendo todo tu torso activando todos tus órganos subiendo por el cuello armonizando toda tu cabeza párpados pesados la misma energía va bajando los hombros los brazos las manos sientes como esa energía va activando todas tus células siente tu cuerpo liviano armonizado como si fuera una pluma copo de algodón también visualiza esa energía que va expandiendo tu cuerpo saliendo la energía en todas las direcciones este es tu despertar espiritual vas a tomar tres respiraciones profundas suaves en la tercera exhalación vas a abrir los ojos y te vas a sentir más armonizada más energizada con pensamientos positivos y así es una dos tres volvemos bien esta pequeña meditación gaso es la que le da el doctor Usui a sus alumnos bien entonces si les gustó la técnica recuérdelo y practiquelo siempre que necesiten más energía de vida más energía de amor y van a tomar los problemas y la vida de otra manera simplemente yo les digo de todo corazón así emplearé a gaso namasté y hasta el próximo micro ¿no?